Y con este corridón nos vamos hasta el taste con mi compa Chalocas Ya le va de parte a mi compa Güeto este corridón Y échale la poderosa viejón ¡Halo! ¡Echale mi compa Diablo Lúñez! ¡Ánimo viejo! Hoy nomás y no detalle mi compa Lan ¡Guerro por esa tecla! Les ha puesto mi vida a las patas de un caballo Nunca sacó la vuelta cuando se presentó un sallo No es que se ha presumido pero se me dio el talento Y me paro cualquier taste y me tratan con respeto Que si le batallamos pues la neta le chingamos Pero así andamos bateando Yo vivo al Real X y se escucha vaya por Teja Siempre vivo primero y su legado se respeta Que no recuerdo el mecho muy liviano de la puerta Pero muchas ganadas campeonato de alta escuela Estoy muy orgulloso porque alcanzamos la meta Pero esto apenas comienza Yo creo que fue muy fácil ya recuerdo mis inicios Sufrí mucho de niño pa' poder ganarme un cinco El sol se le mató nunca me olvidé del dicho Y ya nos da penitas esa cuadra tres amigos Y como ya le dije pariente Pura Genesis Récord viejón Y arriba la cuadra tres amigos Compadre Luca Arriba mi chihuahua con orgullo siempre digo Los radicos no dejes aquí tienen a un amigo Un abrazo palmo abraza que estamos al tiro Y esa cuadra intocable compadre cuenta conmigo La tregua es de respeto lo sabe mi margarito Los piedreros son muy finos Los leones de la roca saben que es mi favorito Ganamos o perdemos saben que nunca me aguito Derecho en los negocios lo sabe mi compaguito Cuando andamos con mamadas siempre cumplo lo que digo Herencia de mi padre fue el que me enseñó el camino Yo disfruto lo que vivo Si quieren encontrarme aquí por Texas ando activo Pregunten por Chalucas de la cuadra tres amigos De que marre carrera estrella en lleno el morralito A cualquiera lo atiendo y hay por estas de los míos Ahí nomás te corrió por ahí un regalo de mi compaguito Para mi compaguito Chalucas Al tirante viejón, su compagardo Núñez Y banda de los poderosos viejón Perdón Perdón ¿No? No